Todo mundo sabe que el frío se quita cuando uno está encima. ¿De quién? No sé. Pero encima usted va a encontrar el aire acondicionado que cuenta con califacción de la marca... ¡Rain! Así que para este frío, para este frijolito, vaya a cima y recuerde, ahorita que hace frío dice, bueno, el frío me lo aguanto, pero el calor, así que puede ir a cima, puede ir apartando su aire acondicionado y cuando lo termine de pagar, se lo van a entregar. Váyanlo como quiera. Total, hasta el final se lo entregan. Recuerde, encima, frente al nido, donde juegan béisbol, allá, en la calzada Cuauhtémoc. ¿Verdad, Víctor? Así es. ¿Me puedes quitar la nieve? Ahí te va. ¿Qué quieres? ¿Una playita? Ahora ponme playa. ¡Qué calor, hermano! ¡Hombre! ¡Qué calor! ¡Qué calor! La magia de la televisión. La magia de la televisión. Ahora ponme bien, mami. Ahí te va. ¡Ay, bueno! ¡Ya! Ya, ahí está la realidad. Ahí está la... ¡Corte! ¡Pasadito de él! ¡Pasadito de él! ¡Vas por ahí sin prestar atención! ¡Y cae sobre ti una maldición! ¡En las piscinas primadas! Las chicas desnudan sus cuerpos al sol No des un paso, no des un mal paso Esto es una escuela de calor No des un paso, no des un paso, no des un malo No des resono, no des un Vid allocate-a No des de la pyste Gracias.